Ingeniera Carolina No te vas a pagarlo, pero pienso que en la vida todos tenemos desquite Y eso mi Dios lo castiga, algún día soy compensado Yo no me arrepiento de lo que suceda, sé que pronto tengo alguien que me quiera Uno nunca sabe lo que va a pasarte, tengo que olvidarte, pase lo que pase Cuando te des cuenta, ya pa' que mi cielo, y aunque te arrepiento, yo ya no te quiero Cuando te des cuenta, ya pa' que mi cielo, y aunque te arrepiento, yo ya no te quiero Uno nunca sabe lo que va a pasarle, tengo que olvidarte, pase lo que pase Uno nunca sabe lo que va a pasarle, tengo que olvidarte, pase lo que pase Doctor Santiago Balcázar y Carlos Piedraíta, en la ciudad de la eterna primavera Doctor Luis Gabriel Salgado, Guillermo Bedoya, en Medellín Mis amigos, Emanuel Gutiérrez y el doctor Félix Ventinueta, del pueblo, para el pueblo Osvaldo Cantillo Rojas, y el doce, Jalamin, Juan Juan Márez Polo Roger Sierra, vamos para las hamacas Doctor E.B. Ruiz, póngame a ver, póngame a ver El botón atenta puerta, que algún día vas a implorarme Por eso no me complejo, si te fuiste estoy tranquilo Pero yo tengo la apuesta, que no me verás llorando Siempre me verás contento, como ves, nunca me afligo Dios me da la fuerza, para conservarme Una mujer buena, tengo que encontrarme Ya me he resquindado, a no estar contigo Fui tú enamorado, ya te eché al olvido Con amor tan grande, yo te quise tanto Que jamás te olvido, tú fuiste mi encanto Con amor tan grande, yo te quise tanto Que jamás te olvido, tú fuiste mi encanto Uno nunca sabe, lo que va a pasarle Tengo que olvidarte, pase lo que pase Uno nunca sabe, lo que va a pasarle Tengo que olvidarte, pase lo que pase Mi amor Carlos Álvarez, Pastrana, Tony Sotelo Y el prefirito Tengo que olvidarte, pase lo que pase